Hola, soy Marta Arce, deportista paralímpica de judo y estoy aquí para hablaros sobre la iniciativa Figuras Inspiradoras. Es una iniciativa de la Comisión Europea que a través del programa Erasmus Plus se está poniendo en marcha para tratar de llevar todos los valores comunitarios a todas las personas que los puedan necesitar, porque aunque parece que vivimos en una sociedad que los tiene, a veces sin darnos cuenta nos van perdiendo un poco por el camino y es muy importante que los trabajemos y los cuidemos para poder vivir mejor en sociedad. Este programa utiliza estas figuras inspiradoras de las que podría formar parte casi cualquier persona que tiene esos valores y que ha vivido situaciones, no son precisamente ebres o no somos precisamente ebres, sino todo lo contrario, somos personas a las que la vida nos ha apretado las tuercas en un momento puntual, nos ha hecho tocar fondo y nos ha puesto en la necesidad de sacar todo ese potencial que todos tenemos dentro para ponernos en marcha y para luchar por nuestros sueños, por nuestras metas. Nos ha enseñado a trabajar para poder luchar por un futuro. Yo, bueno, no sé si os habéis dado cuenta, tengo albinismo oculocutáneo completo, por eso tengo este pelo blanco y, bueno, pues tengo un déficit visual grave y esto pues me ha hecho tener que adaptarme a las circunstancias. Lo que pasa es que yo, bueno, con la edad que tengo, que tengo ahora 41 años, las cosas no eran como son ahora, hace 40 años eran bien diferentes y no existían ni las adaptaciones, ni la información que hay ahora, ni mucho menos programas tan bonitos como este, con figuras inspiradoras en las que apoyarse. Y, bueno, pues mi infancia, aunque fue una infancia feliz, estuvo luego marcada en la adolescencia por una incomprensión, una sensación de incapacidad derivada de esa falta de recursos, falta de adaptaciones que me hizo sentirme incompetente para casi todo lo que todas las personas comúnmente hacen. Y, bueno, pues tuve la suerte de toparme con el ámbito del deporte, que me enseñó que tenía capacidad de sacrificio, capacidad de esfuerzo, capacidad de trabajo, creo que si la vida no me hubiera puesto el deporte en el camino, mi vida hubiera sido muy diferente, quizás no hubiera llegado donde estoy ahora, pues a tener una vida feliz y que yo creo que es el objetivo al que todos tenemos que aspirar. que es muy importante que todos nos sentamos, tengamos ese sentimiento de pertenencia a un grupo, porque la no pertenencia es muy peligrosa, yo recuerdo haberme sentido muy triste, muy desamparada y creo que si hubiera estado en otro tipo de entorno, igual incluso hubiese abandonado, yo debería rendirme. Lo que pasa es que, bueno, que tuve la suerte de toparme, como digo, con este deporte que me salvó de esa situación. Y creo que estas experiencias que las personas como yo y otros tantos, otras muchas personas de nuestra sociedad que hemos vivido, pues pueden ayudar a que nadie se encuentre solo, nadie se siente solo y sepa que está apoyado, arropado en esta sociedad que tenemos en el presente, que es mucho más humana de lo que era antes y apoyarnos en esos valores comunitarios para que todos podamos crecer, hacernos personas grandes, digamos, de corazón, por decirlo de alguna manera y poder luchar por nuestros sueños y seguir adelante.